...importancia enorme, absoluta, hoy, con dolor recordamos el 9 de abril de 1948, la víctima, Jorge Eliezer Gaitano, un extraordinario líder liberal que más que ser un representante del partido era un vocero de los sectores populares de Colombia. Por esa razón se escogió hoy el día de las víctimas de este proceso de guerra de más de 50 años. Hoy las rememoramos, hoy las recordamos, hoy hacemos compromisos con el futuro para que nunca más haya víctimas de violencia ni de enfrentamientos entre colombianos en nuestro país. Hoy concorrimos los miembros del Congreso a escuchar a las víctimas con seriedad, con devoción, con compromiso, con el mejor ánimo de cooperar en su reparación y en el propósito de alcanzar la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!